¡Hola chicas! ¿Cómo les va? Hoy el video que quiero hacer, que estoy muy emocionada por hacer, es el tag PMI, Too Much Information, en castellano, Demasiada Información. La verdad, lo saqué del canal de Miss Drama Queen, que la descubrí hace un día o dos días, a esta chica. Y bueno, miré todo el video, me gustó mucho, son muchas preguntas, me gusta que me pregunten cosas a mí. Así que bueno, decidí hacer este video para ustedes, así me conocen un poquito más de lo que ya me vienen conociendo. Así que si les parece, ahora vamos a empezar con las preguntas. Comenzamos con las preguntas. Me puse cómoda porque son bastantes preguntas, las tengo todas anotadas, las anoté todas anoche. Y veo que es un video que puede llegar a ser bastante largo, así que vamos a tratar de ser concisas. No copié ninguna respuesta anteriormente, solo las preguntas, lo que significa que en alguna pregunta quizás me trabe, porque no me voy a poner a pensar tampoco mucho en el momento, ¿no? Así que vamos a empezar, así no lo hacemos tan largo. Y la primer pregunta es, ¿qué llevas puesto? Estoy de entrecasa, recién vine de trabajar, así que tengo una remerita normal, una remera negra, viejita, nada, una colita de entrecasa, un pantalón tipo pijama, no es de importancia lo que tengo puesto hoy. Color favorito, color favorito, el fucsia. Fucsia, rosa, todas las variaciones, fucsia, rosa. Y no sé si color, pero estampado, animal paint, como ya saben, así que ese sería color favorito. Pero si tengo que responder uno, fucsia. Último regalo que te hicieron. Último regalo que me hicieron, mi mamá para el día del niño, que me regaló como un monederito que es un chanchito. Es un monederito de peluche que es como un chanchito. Se los tendría que haber mostrado, pero no lo tengo a mano. Así que lo mostraré en otro video de regalos o de compras. ¿Cuánto mides? 1 a 50. 1 metro y medio. ¿Cuánto pesas? 57 kilos. Tatuajes. Tatuajes no tengo, ninguno. Bueno, me dan miedo las agujas, así que nunca me hice y siempre tuve miedo. Así que bueno, me gustaría hacerme y si me haría tatuajes, me sacara el miedo de las agujas y demás, me haría algún Hello Kitty. Y me haría algún chanchito. Y creo que nada más. Tipo así los tatuajes tipo cómics o esas cosas. No me gusta ni lo que es letras, no me gusta en mí, ¿no? No es que alguien lo tenga y que a mí no me guste. Por ahí lo veo en otra persona y me gusta. Pero no me gustan ni las letras, ni las flores, ni no sé, un retrato, no, nada de eso. Piercings. Piercings tengo este. De acá del labio, de arriba de la boca. El de la ceja, el del ombligo. Y antiguamente solía tener otro acá abajo, que levemente se ve la agujerita. Tenía otro de este lado, que también me quedó una pequeña cicatriz, la marquita. Y tuve el de la nariz, que fue mi primer piercing. Ninguno más, y no me haría ninguno más, creo. Después los aros normales de las orejas, pero no son piercing, son aros. Siguiente. Pareja de ficción favorita. No sé si se refiere a películas o dibujos, pero pareja de ficción, Homero y Marge Simpson. Serie favorita. La verdad no miro serie, ¿no? No soy de mirar series. Pero lo último que vi es Walking Dead, de Walking Dead. Que es así, es una serie que me gustaba mucho y que estoy esperando que den la última temporada. No sé si la van a dar. Banda de música favorita. Banda. No soy de las bandas. No soy de que me guste una banda. Generalmente es solista. Tendría que pensar uno que sea una banda. Alguna de los 80, me atrevería a decir. Por ejemplo, Depeche Mode o algo por ahí. Pero no es que tenga una banda que digo, mi favorita favorita es, me escucho todo. No. Pero alguna banda de los 80, aseguro porque me gusta todo de los 80. Algo que eches de menos, algo que eche de menos, algo que eche de menos, algo que eche de menos, ser joven, más o menos por los 19, 20 años, comer, comer y comer y no engordar un gramo, eche de menos. Comer y no engordar un gramo, eche de menos. ¿Cuántos años tienes? 27 años. Nací en 1987. Plus mi cumpleaños, 17 de noviembre. Signo zodiacal, escorpio, el mejor. ¿Cuálidades que buscas en una pareja? Bueno, estoy casada. O sea, tiene las cualidades que busco o que buscaba. Simpático, divertido, compañero, no sé. Simpático, divertido, compañero. Serían las tres que elijo primero. Frase favorita. Frase favorita. Tengo muchas y a la vez no se me ocurre ninguna, pero tengo muchas frases favoritas. Pero una de mis favoritas sería... Siempre digo, ya la va a pagar solo. Es una frase horrible, pero es una de mis favoritas. Vos tranquilo que ya la va a pagar solo. Compañía de teléfono favorita. Personal, personal, personal light. Siempre tuve personal desde que tengo celular. No es que sea mi favorita, pero... Sí, creo que la dijo. Sí, favorita es esa. ¿Música fuerte o baja? Si me gusta el tema, fuerte. Al mango. Y si no me gusta, baja. Que no me moleste. ¿A dónde vas cuando estás triste? A la heladera. Amorfar. ¿Cuánto tardás en ducharte? ¿Cuánto tardás en prepararte por la mañana? ¿Cuánto tardás en prepararte por la mañana? ¿Has participado en una pelea física? No, pelea física no. No, no le pegué a nadie, qué sé yo. A mí tampoco. ¿Qué te gusta físicamente en una persona? Físicamente en una persona, no sé si es hombre, en un hombre o en una mujer. Si es de una chica, físicamente me gusta mucho el pelo, ¿no? Y bueno, si se sobreentiende que es de un hombre, la mirada que sea expresiva, que exprese cariño, ¿no? ¿Qué no te gusta físicamente en una persona? Los granos. Granoso. Alguien granoso. No me gusta alguien granoso. Pobre, ¿no? Eso no es que se decide o no, pero los granos no me gustan en cantidad. Y bueno, eso. Eso no me gusta. ¿Razón por la que entraste a YouTube? Bueno, YouTube yo hace como dos años más o menos que vengo mirando y mirando y video de maquillaje y video de moda y de ropa y de compras y me colgaba. Y si no estaba en Mercado Libre, que es mi segundo punto en internet, Mercado Libre y YouTube, Mercado Libre y YouTube. Hasta que dejé Mercado Libre para no gastar tanto y le empecé a dar más a YouTube. Hasta que, bueno, hablando con algunas chicas, comentando sus videos y, bueno, diciéndole qué lindo esto, qué lindo lo otro, y cómo haces esto, cómo haces lo otro. Bueno, hablando justamente con Dulce Romy, te mando un beso, Romy. Ella me dijo, animate, dale para adelante, dale, quiero ver un video tuyo, dale, hacelo. Bueno, la verdad que como que tomé valor y ahí hice mi primer video, que fue la presentación, como para probar la cámara, grabar, hablar, no sé, sacarme el miedo. Y, bueno, ahí me fui por las ramas. Ahí es la razón por la que entré en YouTube, al mundo de YouTube, lo que sería grabar y hacer mis propios videos. Porque me gusta compartir, simplemente lo que hacía el resto también lo quería hacer yo para mostrar, ¿no? También mi propio contenido. Siguiente pregunta. Miedos. Miedos. Le tengo miedo a la oscuridad. Por más que suene tonto, le tengo miedo a la oscuridad, me da mucho miedo a la oscuridad. Me da miedo que me caminen atrás. Voy a explicar un poco, cuando vas caminando por la calle y tenés como alguien muy pegado atrás, ¿sí? Eso de sentirse perseguido por alguien, por más que sea alguien que, no sé, va a otro lado, no me está siguiendo a mí, me da miedo. Esas dos cosas elijo. La oscuridad y a que me estén caminando atrás. No lo soporto, no lo tolero, me doy vuelta. Esa, como poniéndole cara, ¿por qué estás caminando atrás mío? Me da miedo, no me gusta. Seguimos. Última, última casa iba a decir, última cosa, última cosa que te hizo llorar. Lloré de risa, porque la verdad que llorar de llorar de angustia o de sentirme mal, no recuerdo, pero lloré mal de risa con un video que hizo la youtuber Sally Winter, que es española, con su amiga Olga. Hizo el video de los 7 segundos o algo así. Lloré de la risa, me dolió el estómago de tanto reírme con ese video. Véanlo si pueden. Está muy bueno. Bueno, a mí es el humor que me hace llorar de risa. Siguiente. Última vez que dijiste a alguien que lo querías, que lo amaba a mi marido y que lo quería a mi mamá. El día de ayer a mi mamá. Significado de tu nombre en YouTube. Supongo que mi nombre en YouTube será el nombre de mi canal, que se llama I'm Jess, en inglés que significa soy Jess, por Jessica, soy Jessica, es mi nombre. Pero en realidad sí se lo puse porque está la serie que se llama Who's that girl, creo que se llama la serie y dice Who's that girl y dice It's Jess y como a mí me gusta esa serie, en vez de ponerle It's Jess le puse I'm Jess. No leo libros, la verdad no leo, pero el último que leí, la verdad no me acuerdo el nombre, es un libro de una autobiografía de la prima de una amiga de una compañera del trabajo. Un libro que la verdad me gustó mucho, me gustó mucho, lo leí hace un mes, dos meses, si consigo el nombre lo voy a dejar en los comentarios. Me gusta ese tipo de libro, y el anterior, el de Dalia Gutmann, que también es como la vida de ella, la biografía de ella. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ninguno. ¿Última serie que viste? Última serie que vi, así potente de verla seguido y demás, la de Walking Dead, que hace un montón que no lo dan. Bueno, qué largo que es esto, se me hizo más largo. Última persona con la que hablaste. Última persona con la que hablé, no sé, con el chofer de la combi que me trae del trabajo, que le dije esta mañana, es la última persona con la que hablé. Relación entre tú y la persona que mandaste último mensaje de Whatsapp. No tengo Whatsapp. Perdón, no tengo Whatsapp. Mi teléfono es viejo y no tiene esa aplicación, así que no tengo Whatsapp, no le mandé mensaje a nadie. Comida favorita, sushi. Lugar que quieras visitar. La casa de Hello Kitty en Japón. Último lugar en el que estuviste. ¿En el trabajo? Amor platónico. No tengo, nunca entendí lo que es amor platónico. Porque amor, amor, no sé, con mi marido, pero platónico, supongo, ¿qué es el amor como que, no sé, que no se va a dar? Que nunca he entendido lo que es. Tendría que haber primero visto qué significaba para contestarla, la dejo en el aire. Última vez que besaste a alguien. Mi marido, hoy a la mañana, antes de irme a trabajar. Besito, mi amor, para vos. Sabor favorito de dulce. Sabor favorito de dulce. No la entiendo. Sabor favorito de dulce, no sé. Chocolate, no entiendo cuál sería el sabor favorito de un dulce, no sé. Chocolate, decimos. ¿Qué instrumento tocas? El triángulo. No, mentira. No, ninguno. No toco ningún instrumento, la verdad. Tenemos guitarra en casa. Mi marido se compró una guitarra eléctrica, pero no caso una, la verdad que no. Me encantaría saber tocar, pero no sé, me duelen los dedos. No entiendo, no, no toco ningún instrumento. Pieza favorita de joyería. Pulseras. Antiguamente tengo un montón de anillos, siempre tengo puestos anillos, pero en realidad lo que más me gustan son las pulseras hoy día. Último deporte que hiciste. Corrí al colectivo porque no alcanzaba, llegaba tarde. Último deporte. Me cansé, por cierto. Última canción que cantaste. Bitch, I'm Madonna. De Madonna. Frase para conquistar. Ni idea. No sé. Frase para conquistar, ni idea. ¿La has usado alguna vez? La frase para conquistar, ¿no? Porque no sé qué frase es, así que obviamente no la usé. Última vez que saliste con alguien. Con mi marido. Todos los días. ¿Quién debería hacer este tag? ¿A quién voy a nominar? Al final eran largas las preguntas y ahora quisiera tener más. Pero bueno, ya se hizo bastante largo. ¿Quién debería hacer este tag? Pensemos. Ya sé. Nomino hacer este tag de Too Much Information a Flower, Flower, Arg, A-R-G, Flower, Arg. Hacé este tag. Y una más. Voy a taggear a Sofie Azul. Creo que era así. Sofie Azul también. ¿Deberías hacer este tag? ¿Te va a gustar? Bueno, a las dos chicas ojalá que lo hagan. Que les guste. Parecía largo. Después se me hizo corto. Así que bueno. Finalizamos. Si alguna me quiere preguntar algo más. Que no estén todas estas preguntas. Me lo puede decir. Comenten abajo. Lo que quieran. Y suscríbanse. Que es gratis. No cuesta nada. Es un botoncito. Me ayudan un montón. Y bueno. Hasta el próximo video. Que será muy, pero muy prontito. Que estén geniales. Hola chicas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ay. Parejo una boluda. Dios. Adiós. 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 Adiós.